El momento de planear nuestros viajes en Transmilenio es fundamental identificar la ruta que más se acomoda a nuestras necesidades, la que más nos conviene. Así evitamos perder tiempo, enojarnos y demás retrasos. Para ello, Transmilenio cuenta con una aplicación que nos da toda la información necesaria para movilizarnos con toda facilidad. Los viajes en Transmilenio pueden ser más sencillos si antes de salir de casa conocemos la ruta que debemos tomar. Con Transmilenio, la aplicación oficial de este sistema de transporte, podemos encontrar información necesaria para movilizarnos en la ciudad. En la pestaña Planear viaje, elegimos nuestro sitio de origen y de destino. Inmediatamente la app nos muestra hasta dónde debemos caminar y qué ruta podemos escoger. Además, nos indica el tiempo promedio que dura el trayecto. La segunda opción es Estaciones. Allí encontramos información acerca de los servicios que operan en la estación seleccionada. También localizamos un mapa que nos muestra todas las paradas del sistema de buses. Incluso, tenemos la opción de averiguar acerca de las estaciones de Transmicable. La tercera opción es Rutas, donde con un solo clic conoceremos las rutas troncales, alimentadoras, urbanas, complementarias y especiales que conforman este sistema de transporte. Con esta herramienta tecnológica, que es compatible con iOS y Android, podemos planear nuestro viaje en Transmilenio de forma sencilla y rápida.